Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de México contra COVID-19. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada en nutrición, Lucía Grisel Mondragón Nieto. Ella tiene experiencia laboral como nutrióloga clínica, adscrita al servicio de terapia intensiva y trasplantes, trabajando como nutrióloga clínica y en comedor. Tiene experiencia en educación por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Y ella es una nutrióloga nacida en Oaxaca, a la cual le apasiona la nutrición clínica, evaluar las necesidades nutricionales de forma individualizada, ya que su especialidad es con pacientes quirúrgicos y pacientes críticamente enfermos. El día de hoy ella nos va a hablar acerca del tema de abordaje multidisciplinario de la disfagia en pacientes post-intubados por COVID-19. Muy buenas tardes, licenciada Grisel. Cuando usted me indique podemos iniciar con la presentación. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Si todos están de acuerdo voy a iniciar entonces con la plática. Pues como ya les mencionó, mi nombre es Grisel Mondragón, soy nutrióloga y pues nada, vamos a empezar el tema de la disfagia en el paciente post-intubado por COVID-19. Para empezar, les quiero hablar muy rápidamente de la definición de la disfagia. Como definición de esta patología es la dificultad para llevar el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago y que se pueda realizar una adecuada deglución. En este sentido, cuando hablamos de deglución de una manera normal, debe de cumplir dos características bastante importantes. La primera es la eficacia, que sería el poder ingerir calorías y agua para mantener un buen estado de hidratación y nutrición y que esta misma deglución también sea segura y eso condiciona que no se presente en condiciones principalmente respiratorias. Ya que la disfagia se ha relacionado principalmente con complicaciones como la desnutrición, la deshidratación, infecciones y eventualmente la muerte. Y de hecho, una de las principales consecuencias de la disfagia es la neumonía por aspiración. Les voy a hablar un poco también de epidemiología muy rápido. En realidad, se sabe que la disfagia puede llegar a afectar hasta el 8% de la población mundial. No nada más en pacientes post-intubados, sino que también en otras enfermedades neurológicas como Parkinson, Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, miastenia gravis, esclerosis múltiple, incluso en pacientes, en el 80% de pacientes que llegan a tener quimioterapia o radioterapia por cáncer orofaringeo, laringe, principalmente cáncer de cabeza y cuello. Y enfocándolo más hacia esta parte de lo que actualmente está pasando en el mundo para el COVID-19, por lo menos el 50% de los pacientes que tuvieron algún tipo de COVID grave y que fueron referidos a terapia de lenguaje, al menos de ese 50%, el 33% requirió alguna modificación en la consistencia de la dieta y de ese 33%, perdón, de ese 50%, el 67% no toleraba la vía oral. Entonces, es una afectación que muchas veces no se considera en este periodo, que se ha dejado pasar de largo, pero por lo menos la mitad de los pacientes con COVID grave necesitan algún tipo de intervención hacia la disfagia. Les voy a hablar un poco también de la fisiología normal de la deglución para que comprendamos que son tres etapas principales, la fase oral, la fase faringe y la fase esofágica. Cada una tiene ciertas características importantes, ¿no? En la fase oral es esta preparación de líquidos y sólidos de sostener en la cavidad por la lengua y por el paladar duro y que la lengua también se eleve y empuje el bolo hacia la orofaringe. Eso quiere decir que en resumen en la fase oral va a haber una masticación y formación del bolo y que la misma lengua va a enviar ese bolo hacia el paladar duro y que se pueda hacer la siguiente parte de la deglución. En la fase faringea, es una fase en resumen bastante involuntaria porque está controlada por músculos, por cierre de los esfínteres y en esta parte se cierra la nasofaringe, se protege la vía aérea y se abre el esfínter esofágico superior. Ese es principalmente el resumen de esta fase faringea. Y en la fase esofágica es también de manera involuntaria porque hay una ola de peristaltismo propio de los músculos que rodean al esófago. Es un proceso pues bastante autónomo y el esfínter esofágico inferior se va a contraer para evitar que haya reflujo. Y pues es esta parte coordinada entre el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Esas son las tres etapas principales de una fisiología normal de la deglución. Así están diferentes músculos asociados a la deglución y también esos músculos están inervados por varios nervios y pares craneales como el nervio facial, el nervio vago, el nervio hipogloso, entre el glosofaringeo y músculos principalmente los labios, la lengua, los músculos mandibulares, el paladar suave y toda la musculatura faringea y esofágica superior. Hay diferentes tipos de disfagia. Está la disfagia oreofaringea y la esofágica. La orofaringea es esta parte donde se badae en la fase oral y en la fase faringea donde pues es esta dificultad para iniciar ese proceso de formación del vuelo y la deglución. Los síntomas principalmente se dan en el cuello y tienen sintomatología importante como deglución fraccionada, sialorrea, disfonía, tos, incluso pueden llegar a tener atragantamiento, salida de alimento, refurgitación nasal y oral de los alimentos y la esofágica pasa a segundos posteriores a iniciar esta deglución. También síntomas como dolor torácico, pirosis, refurgitación tardía relacionadas más sí al cuello, o sea enfocadas hacia la parte del cuello pero también hacia la región external. La fisiopatología de la disfagia es bastante amplia como lo vimos en epidemiología. Puede ser no nada más por alguna enfermedad neurológica sino que también por causas anatómicas como algunas que pueden comprometer la luz del esófago. Causas diatrogénicas como las cirugías, la radiación asociada a cáncer de cabeza y cuello, algunos medicamentos, la ventilación mecánica y causas de motilidad que requieren, bueno que tienen algún desorden muscular como miastenia gravis o Gillian Barret. Sin embargo, hay algunos estudios donde se han visto que hay alguna fisiopatología asociada al COVID-19. No nada más el solo hecho de presentar COVID sino que encontraron estos análisis que se hicieron donde la edad, estos factores relacionados de riesgo para presentar COVID y para presentar disfagia eran que la edad fuera mayor a 65 años, que el paciente ya tuviera un antecedente de deterioro cognitivo, debilidad muscular, relacionada incluso a la estancia prolongada en terapia intensiva, la mala calidad de vida previo al internamiento, el mismo estrés durante la cuarentena y también vieron alguna disminución en los potenciales de acción de la participación de estos nervios relacionados a la parte de la deglución, principalmente el glosofaringeo y el vago y estos nervios se asociaron fuertemente a la presencia de neumonía adquirida en la comunidad. El diagnóstico médico es bastante sencillo, puede usarse por una prueba, se puede diagnosticar por una prueba de dilución de agua de 0 a 4 segundos o de 0 a 4 pasos que se tienen que realizar o puede ser también por un análisis funcional vía endoscopía o fluoroscopía. También hay un algoritmo diagnóstico donde nosotros como personal de salud identificamos a un paciente que puede tener alguna predisposición o vulnerable o factores de riesgo. Entonces se puede sospechar de una mala deglución y encontrar algunos síntomas o signos relacionados a la disfagia o a complicaciones respiratorias. Entonces se hace un test muy rápido ya sea por parte de enfermería o un foniatra o nosotros como nutriólogos que mide es Volume Viscosity Swallows Test que este test evalúa esa habilidad de beber de manera segura y eficaz mediante diferentes consistencias en viscosidad y en volumen. Hay dos situaciones que pueden pasar aquí, puede ser inefectivo, eso quiere decir que cuando estamos haciendo este test el sellado de los labios sea disparejo, se encuentren residuos orales demasiados en la boca después de que se pasa el alimento o que veamos que el paciente requiera realizar como muchos tragos por el bolo que se le está pasando de alimento. También puede ser que encontremos algunos síntomas o signos que nos determine que este test no es seguro como por ejemplo cambios en la voz, que tenga tos cuando estemos realizando el test y el más importante es que disminuya la saturación del paciente en al menos más o más mayor o igual a 3% de esa saturación. Si nosotros vemos alguno de estos síntomas, tanto que sea inefectivo como que sea no seguro, lo mejor sería interrumpir el test porque el paciente puede llegar a tener un alto riesgo de broncoaspiración y entonces ya la deglución no es segura ni eficaz ni vamos a poder tener un buen estado de hidratación ni de nutrición. Siguiendo el algoritmo, si en determinado caso que este test saliera positivo, como serían con estas características de ineficaz y no seguro, ya aquí cada especialista, cada, sí, en cada área nos enfocaríamos a tratar al paciente. De hecho, hasta necesitaríamos a un dentista o a un personal de salud dental que nos ayude a evaluar la colonización bacteriana a nivel oral y parínquio para prevenir la neumonía por infecciones. El terapista del lenguaje o los foniatras, ellos se encargarían más como de que no hubiera broncoaspiración, de realizar también ejercicios y volver a repetir el test en su momento. Y nosotros como nutriólogos, pues nuestra terapia nutricional va enfocada hacia esa eficacia de también asegurar que el estado nutricional del paciente va a ser el óptimo, que vamos a mantenerlo hidratado, que vamos a alcanzar su requerimiento. Para así cambiar también incluso o enfocar nuestra atención hacia modificar las texturas de la dieta, dar suplementación si fuera necesario o elegir algunas otras vías para la alimentación. Los médicos también tendrían que hacer como este follow-up de complicaciones, de tratamientos farmacológicos por si sí llegan a tener algún tipo de infección respiratoria asociada a la disfagia y principalmente aquí es hacer muchísimo, mucho abordaje entre los tres y hacer rehabilitación y estrategias de rehabilitación hacia el paciente. Y después, de acuerdo a conforme vaya disminuyendo esta parte de la disfagia, pues hacer las reevaluaciones para volver a asegurar que la deglución puede ser segura y épica. La relación de la nutrición con la enfermedad es bastante clara en la disfagia porque hay ciertos factores de riesgo como la edad, la funcionalidad, incluso la polifarmacia y las comorbilidades que pueden llegar a tener para el paciente que nos llevan a sarcopenia y fragilidad en un determinado punto. La disfagia bronfaringea, al no asegurarse que tenga seguridad y eficacia en la deglución, eso hace que, como les dije, la principal complicación es la neumonía por broncoaspiración. Pero al no ser eficaz, hay una malnutrición o desnutrición y hay un problema de deshidratación también. Que estos dos en conjunto afectarían diferentes funciones inmunológicas, alteraciones en la bulemia, que nos llevarían a síndromes de fragilidades como inmunosupresión, mayor riesgo de mortalidad, mayor estancia hospitalaria, mayor de que necesitan readmitirse más veces al hospital y de que al final el paciente no se va a poder ir de alta por todas estas complicaciones asociadas a solo por presentar disfagia post-intubación. Puede haber tres tipos de desnutrición relacionada con la disfagia orofaringea, principalmente puede ser la relacionada con la ingesta, que sería como más una deficiencia crónica de energía y proteína y que puede ser ya en adultos mayores, por ejemplo. O sea, es algo crónico que a lo mejor el paciente ya traía arrastrando desde antes de entrar al hospital y es algo que acaba de pasar, o sea, es crónico pero que se agudizó. También puede haber, porque hay alguna presencia de inflamación crónica o que también va asociada a los pacientes adultos mayores y que la ingesta sea extremadamente reducida. Y aquella relacionada con enfermedades o lesiones agudas, que sería más hacia un paciente como los de COVID-19, que presentan un grado de inflamación aguda y severa y que llegan a estar en terapia intensiva y que eso mismo va a afectar la capacidad de usar sus nutrimentos, como en el paciente crítico justo, y que al final va a tener un tipo de desnutrición también relacionada a la ingesta deficiente de nutrimentos después de presentar esta lesión aguda. Y como pueden ver aquí, tanto la desnutrición como la disfagia tienen las mismas complicaciones asociadas a estos problemas. Mayor estancia hospitalaria, mayor costo sanitario en todos los sentidos, mayor morbimortalidad, mayor depresión, infecciones, las úlceras por presión y los pacientes incluso que ya tienen desnutrición pueden llegar a presentar un aumento en la prevalencia de disfagia hasta de un 68%. Entonces, si ya hay un paciente que ingresó al hospital con desnutrición, es muy probable que eso asegure que la musculatura va a estar disminuida, va a tener síndrome de fragilidad sarcopenia y por ende puede llegar a presentar disfagia en un 68%. Y esto en conjunto pues aumenta la tasa de mortalidad intrahospitalaria. También los pacientes que presentaban disfagia o ambas afectaciones tanto de desnutrición como disfagia, tenían mayor probabilidad de presentar mortalidad a un año de un 65, casi con otro para presentar un mal pronóstico en estos pacientes. Cuando ya hablamos del proceso de atención nutricia, que ya es como más enfocado hacia lo que hacemos como nutrición, encontramos que se necesitan realizar ciertos tamizajes para reconocer y poder identificar a aquellos pacientes que tienen riesgo de presentar disfagia. Y para que también eso, esa herramienta nos sirva para saber y determinar si esta deglución está afectada y poder evaluarla de manera más detallada. Entonces, esta herramienta tiene que ser muy fácil, tiene que ser de manera no invasiva, tiene que ser pues simple, también haber mostrado que es confiable, que es validada y que cualquier personal de salud incluso lo puede realizar para que después llegue un especialista y entonces termine el proceso de atención. Entonces, en esta parte hay dos tamizajes que me gustaría mencionar porque está el Eating Assessment Tool que este es más enfocado a aquellos pacientes que ya pueden hablar, que tienen mayor conocimiento de lo que está pasando o incluso también para adultos mayores. Porque entonces tiene preguntas muy sencillas como de que si les duele al tragar, si cuando comen más sólidos les genera más esfuerzo, si les genera algún tipo de estrés el tragar. Es bastante reproducible porque al final tiene un máximo de 40 puntos que ya sería, si el paciente tuvo una puntuación mayor o igual a 3, puede llegar a, ya se consideraría que tiene problemas para tragar de manera eficaz y segura. Y entonces ya necesitaría algún tipo de modificación en la consistencia de la dieta. También hay algunos otros como el test de las 3 onzas de agua o algunas evaluaciones estandarizadas a pie de cama que dependiendo de lo que se haga en cada una pueden llegar a tener algún tipo de sensibilidad hasta el 76% o especificidad hasta el 68, o sea entre el 67 y el 86%. Donde la sensibilidad sería aquellos pacientes que no tienen la enfermedad y la especificidad sería aquellos, perdón, la sensibilidad sería aquellos pacientes que tienen la enfermedad, o sea que los identifica como con disfagia y la especificidad sería aquellos pacientes que no presentan la enfermedad y que es más específico para ellos. Y también está este que es el GOOS por sus siglas en inglés o GOOGIN SWALLOWING SCREEN que son tres partes importantes de, dos partes importantes que se realizan en esta prueba o en este tamizaje. La primera es una investigación preliminar. Es importante considerar que el paciente debe de estar alerta al menos 15 minutos. Pacientes, por ejemplo, que acaban de salir de terapia intensiva donde todavía tienen algún tipo de relajación o de analgesia o algo por el estilo donde no tienen esta posibilidad de mantenerse alerta por los 15 minutos que debe de durar la prueba es bastante complicado y entonces puede no ser exitosa la prueba o estar sesgada. Entonces son investigaciones preliminares donde tienes que estar pendiente de que el paciente esté alerta 15 minutos, le pides que tenga tos voluntaria donde el paciente debe de toser y carrastear al menos dos veces y que degluta saliva, que produzca saliva y ver si tiene algún cambio en la voz. Si aquí son cinco puntos, que es lo máximo, habrá que pasar a la segunda parte. Si sale como con uno o cuatro puntos, habrá que investigar más a fondo qué es lo que está pasando y tal vez la deglución sea aceptada. Pasamos a la prueba directa de deglución donde se necesitan materiales muy sencillos como agua, cucharaditas pequeñas, el espesante de alimentos e incluso pan. Y se hace en el siguiente orden. Primero vas a tratar los semisólidos y los vas a evaluar. Luego vas a tratar los líquidos y vas a evaluar todo lo que pasa. Y luego vas a tratar los sólidos y ya das puntuaciones. Si aquí el paciente, por ejemplo, en los semisólidos, donde empieza a haber una deglución retrasada de dos segundos y empiezo a ver como en el de viscosidad que hay residuo en la boca y cosas por el estilo voy dando puntuaciones, donde entonces la deglución no es posible o puede ser que solo sea retrasada. Si tiene tos involuntaria, o sea, antes, durante y después de la deglución, hasta incluso tres minutos después, si sí tiene, se le da una puntuación de cero, si no tiene, se le da una puntuación de uno. La orrea también, si presenta o no, cambios en la voz, también antes o después, o sea, cuando estás hablando, tienes que estar hablando con el paciente para identificar cambios en la voz. Si aquí sale de uno a cuatro, habrá que investigar más a fondo y tal vez la deglución no es segura, pero si salen cinco puntos, podemos continuar al líquido. Pasamos a la parte líquida y es igual, o sea, damos los líquidos, cinco a diez mililitros, estamos evaluando todo, si es deglución retrasada, si tiene tos, si empieza a haber cambios en la saturación, cambios en la voz, más producción de saliva, etc. Si sale la puntuación mayor a cinco, bueno, o sea, cinco que es el puntaje máximo, se continúa la parte sólida. Y si todo esto está de manera adecuada, pues entonces es una deglución normal y sería una prueba segura, una prueba efectiva y entonces la deglución podríamos decir que es normal. Pero si sale menor a cuatro puntos, entre uno y cuatro puntos, habrá que investigar más a fondo. Y la última parte, esto es que da 20, un puntaje total de 20. Se pueden administrar cucharaditas de agua con el espesante en consistencia principalmente como pudín. Y después puede ser en tazas de agua. Si no hay síntomas, podemos aumentar los mililitros hasta 50. Y el pan seco se puede repetir hasta cinco veces. También se pueden utilizar estudios más avanzados como las endoscopías o las videocloroscopías. Pero de eso sí ya se necesita un personal especializado con el material especializado para realizarlo. También con estas pruebas cronometradas o donde solo se les pasan tres onzas de agua y que es a pie de cama, habrá que valorar los cambios en la voz, ¿no? O que no puedan pasar los 10 mililitros en un segundo. Entonces esos resultados serían anormales y entonces la prueba sería, pues, no segura y también se tendría que parar la prueba. Y en cuanto a evaluar malnutrición, pues, es una situación que hacemos nosotros como nutriólogos. Hacemos también algún tipo de tamizaje donde identificamos pérdida de peso, la inflamación que puede llegar a tener el paciente por el diagnóstico, entre otras cosas. También está esta parte del position statement de la disfagia en pacientes adultos, donde aquí ellos nos recomiendan que como evaluación nutricional sea importante considerar aquellos pacientes que tienen ya un riesgo de desnutrición y que van a estar con estancias prolongadas y que sean cribados por alguna herramienta validada y que sea confiable. Como también hay que evaluar de manera clínica a los pacientes, datos muy mínimos que se utilizan y que están en cualquier hoja de enfermería como el peso, la talla, los mismos cambios en el peso con el tiempo que han estado durante el hospital, ¿no? Y la evaluación dietética va enfocada hacia qué tanto está comiendo o consumiendo el paciente con base en sus requerimientos. El estado de hidratación, que es la complicación más común asociada también a la disfagia y evaluar constantemente la eficacia y la seguridad de la dilución para decidir la mejor ruta de alimentación y de tratamiento nutricional para este paciente. Y también hay que considerar que los pacientes que están en terapia intensiva tienen esta proteólisis asociada a la respuesta metabólica al estrés en las primeras etapas y que después hay un periodo donde se tiene que dar como rehabilitación por esta situación. Entonces, el paciente crítico puede llegar a tener una pérdida de músculo de hasta el 20% en solamente 10 días de haber estado en terapia intensiva. Esto asociado a que pues hay un proceso inflamatorio, mediado por estas interleucinas proinflamatorias, interleucina 6, la interleucina 10, la PCR y todo esto, la resistencia a la insulina, toda la resistencia anabólica y toda esta situación que al final se traduce en que cuando nosotros sacamos, por ejemplo, balance nitrogenado de los pacientes que están en terapia intensiva y tenemos nitrógenos urinarios, uréicos de, no sé, de 10 gramos, hay que considerar que un gramo de nitrógeno uréico es casi lo mismo a una pérdida de 30 gramos de músculo. Entonces, eso nos va a llevar a que el paciente tenga mayor probabilidad de presentar sarcopenia, fragilidad y debilidad asociada o adquirida en la terapia intensiva. Dependiendo de lo que nosotros decidamos tratar o bueno, como ya nutriólogos para enfocar nuestro tratamiento nutricional, hablamos de intervenciones como enfocadas en la energía y en la proteína y también en dietas modificadas en textura. De energía depende de, si hablamos, por ejemplo, de un paciente adulto mayor que tiene bajo peso, podemos decir que hasta, podemos dar hasta 38 kilocalorías por kilo y el requerimiento mínimo sería entre 27 y 30. Y en proteína, al menos hasta 1.3, 1.5 gramos por kilogramo o hasta 2 gramos por kilo en caso de desnutrición. La intervención justo va más enfocada hacia, como les dije, la dieta modificada en texturas según la evaluación de la deglución, de si soporta la consistencia pudín, si soporta la consistencia miel, pero también va enfocado hacia el soporte nutricional que se le puede dar al paciente de manera especializada. Para ese punto hay que recordar el concepto de nutrición enteral donde hablamos de que, o sea, la terapia, esta nutrición enteral es esta terapia nutricional ofrecida por una vía sonda o un estoma directo al tracto gastrointestinal de manera distal a la cavidad oral. Puede ser de nariz a estómago, de nariz a yeyuno, de nariz pasando el píloro, o por un estoma que sería por la gastrostomía o con extensión hacia una yeyunostomía. Y cada, y este mismo concepto se divide en total, suplementaria y en casa. Pero la que más hemos encontrado en este tipo de pacientes es la suplementaria porque es aquella que va a estar ofrecida hacia los pacientes donde la ingesta oral es inadecuada o insuficiente y que no cubre el 70% de sus requerimientos por vía oral. Yo siempre trato de comentar con los médicos esta situación porque, ok, a lo mejor pasó la prueba de deglución, a lo mejor sí tuvo una prueba de deglución, un test negativo donde la deglución puede ser segura pero tal vez no sería eficaz porque no voy a alcanzar el 70% de sus requerimientos por esa vía y por eso entonces les pedimos siempre o tratamos de que los médicos siempre mantengan la sonda de los pacientes al menos unas 72 horas post-extubación para que podamos asegurar cubrir su requerimiento y prevenir que el paciente siga perdiendo masa muscular constantemente. Y justo estas indicaciones hacia la nutrición enteral ¿no? Funciona el tracto gastrointestinal lo vamos a usar o sea si tiene una disminución en la fuerza de la deglución y en toda esta parte de las fases de deglución pero es insuficiente es imposible no es adecuada y es insegura que son las dos principales características que menciona la deglución normal que debe de presentar también esos pacientes que ya tienen desnutrición o que tienen riesgo de desnutrición y otra de las indicaciones bastante claras sobre ese tema es la disfagia o sea si tiene disfagia evidentemente va a necesitar nutrición enteral ya para el tratamiento habrá que hablar un poco sobre la dieta modificada en texturas puede haber dietas como licuadas o en puré fino que son de consistencia homogénea y que no pueden mantener su forma después de servir es decir que va a haber una separación de los componentes también puede ser puré espeso blando o suave que es justo pues un puré más espeso si mantiene su forma después de servir y no hay separación de los componentes pueden ser también texturas finamente picadas donde son más coherentes pero se requiere algo de masticación y o pueden ser modificadas en textura pero o sea de manera normal pero un poco modificada donde son son dietas más normales de texturas más variadas pueden ser algunos alimentos crudos o algunos cocidos pero que requiere 100% de una presencia completa de masticación pero que a la vez por requerir más masticación puede presentar un pequeño peligro de asfixia para esto o para hacer estas modificaciones de textura existen diferentes espesantes como el Enterex o el de Nestlé pero el que más se ha utilizado o el que más se conoce es el Ticket pero estos tienen un costo bastante elevado la verdad es que luego en México es bastante complicado conseguirlos o en las farmacias no hay y se pueden pedir por Amazon o por Mercado Libre o así pero el costo es bastante elevado o sea pueden llegar a costar hasta 800 mil pesos un botecito de estas características pero también se ha llegado a utilizar de manera pues empírica podría decirse estos espesantes de manera natural como la fécula de maíz o la maicena que pues puede asegurar que la papilla o a lo mejor el suplemento alimenticio que queremos espesar tenga esta consistencia de pudín o cosas así en Europa como está la la asociación internacional de disfagia y hay una un enfoque más hacia la parte nutricional bastante importante si hay laboratorios como Abbott o Fresenius que manejan suplementos hasta en forma de gelatinas en forma de pudín como los danets o estas partes así plan o sea cosas así súper hipercalóricas pero con bastante proteína y en estas consistencias modificadas en estas texturas bastante importantes que es justo esta iniciativa de estandarización internacional de la dieta de la disfagia es una iniciativa global donde justo como su nombre lo dice buscan estandarizar los conceptos y la dieta que se puede modificar hacia la disfagia o sea buscan que esta sea una definición global que describa alimentos enfocados hacia modificación de texturas y que cuente con un indicador fisiológico y un test validado y que sea justo estandarizado para todos para todo el mundo y queda en este en esta pirámide está traducido de hecho en varios idiomas o sea está en inglés en francés en alemán en o sea es internacional entonces se pueden encontrar este tipo de alimentos o esta pirámide que dependiendo del puntaje que se le da es lo que se evalúa y lo que puede tolerar el paciente y como se va haciendo la prueba también de deglución por geringa de hecho esta por ejemplo la fina son toda clase de líquidos que se pueden consumir de manera segura también la ligeramente espesa la poco espesa sería aquella que tiene un control lingual reducido pero que lo puede deglutir la moderadamente espesa requeriría algún esfuerzo lingual la extremadamente espesa requeriría aquellas de masticación la picada y humedad requeriría masticación mínima pero sería adecuada incluso en presencia de dolor la suave y que sea de tamaño por bocados requeriría más masticación y más fuerza lingual y la normal pues sería esta habilidad tanto de morder como masticar esta prueba se hace aquí con los con los este con esta jeringa donde estos sería el cero para considerar dieta líquida o sea o líquidos completamente libres donde tú llenas tu jeringa a los 10 mililitros y en 10 segundos debe de quedar menos de un mililitro para que digas es dieta 100% líquida cuando estamos hablando de la consistencia 1 que sería ligeramente espesa quedarían en esos 10 segundos donde tú haces la prueba entre 1 y 4 mililitros en tu jeringa y esa sería la consistencia espesa que podrías iniciar a intentar con la prueba de dilución en la 2 que sería poco más espesa quedarían en esos 10 segundos cuando tú quitas el dedo de la jeringa entre 4 y 8 mililitros para decir que es más espesa en la parte 3 que sería la licuada o moderadamente espesa en menos de 10 segundos que tú quitas el dedo quedarían más de 8 mililitros de parte del líquido que todavía no fluye y más de 4 es que sería ya la que es extremadamente espesa donde no fluya ningún tipo de líquidos en esos 10 segundos que estás haciendo la prueba y en general lo que más utilizamos en el hospital para realizar la prueba de dilución es el GUS y el Eating Assessment Tool 10 porque son para pacientes que ya están más conscientes sobre lo que está pasando puede ser incluso aquellos pacientes contra aqueostomía iniciar estas pruebas de dilución y después buscamos ya estandarizar la consistencia de la dieta en estas pirámides de la Iniciativa Internacional de la Disfagia no sé si tengan alguna duda o si ya podemos empezar con las preguntas sí gracias doctora bueno como ya sabemos estamos en una sesión a micrófono abierto y les recordamos que pueden hacer sus preguntas participando por medio del chat o levantando su mano y activaremos sus micrófonos igual si tienen algún comentario los estamos leyendo licenciada Lucía una pregunta en caso de no recibir tratamiento cuáles son las complicaciones que pueden haber en la disfagia la primera sería como les comenté la de neumonía por broncoaspiración esa es la principal complicación de la disfagia y de ahí se deriva pues todos todas las situaciones de desnutrición de deshidratación de sarcopenia síndrome de fragilidad y todo esto asociado a al proceso de desnutrición y de que son factores dependientes uno de otro entonces mayor úlceras mayor probabilidad de úlceras por presión mayor necesidad de estancia hospitalaria o sea toda esta situación que acompaña a la desnutrición y a la secundaria a que no vamos a tener un buen estado nutricional en el paciente porque no está cubriendo sus requerimientos por una vía segura esa sería la complicación más importante muchas gracias licenciada otra pregunta de Fátima Rodríguez ha visto disfagia en pacientes post-COVID hospitalizados pero que no fueron intubados sí pero va más relacionado a solo este proceso inflamatorio sobre todo si tuvieron como algún tipo de puntas nasales de alto flujo o algo así que nada más es como no tanto no tanto disfagia como tal porque si toleran la dieta nada más con una modificación de la textura sino que es nada más como dinofagia y el dolor en la garganta nada más y solo se modifica la textura de la dieta tal vez picados finos una dieta más blanda consistencias suaves y la suplementación y esto asociado al proceso inflamatorio propio del COVID y que afecta la respiración mamás licenciada para cerrar la sesión no sé si desea agregar algún otro comentario acerca de la disfagia en el paciente intubado por COVID lo único que me gustaría agregar sería que que si los o sea que que si hagamos como un tratamiento un abordaje multidisciplinario así como lo presenté en el algoritmo ¿no? o sea por algo hay nutriólogos en cada hospital por algo hay médicos enfermeras y de pronto tal vez no tenemos foniatras pero si es importante considerarlas ¿no? pero o sea por algo tenemos estas especialidades como personal de salud ¿no? y por eso deberíamos apoyarnos entre todos y en ese sentido si si yo como nutrióloga estoy evaluando al paciente estoy conociendo al paciente y sé que no va no va a cubrir su requerimiento y todas las complicaciones que puede traer eso pues sí tratar de de enfocar que el tratamiento sea pues en conjunto o sea así como lo dice el título de la ponencia de manera multidisciplinaria o sea tanto el médico va a ser su parte ¿no? del oxígeno medicamentos todo eso y nosotros como nutrición vamos a ajustar el plan de alimentación el soporte y este y asegurar que el paciente tenga la mejor calidad tanto de atención y de cuidados durante su estancia ¿no? entonces sí buscar esa parte de de trabajar en conjunto y que y que y que si nosotros les pedimos por favor que no retiren la sonda es por es por una situación no es porque queramos que siga el paciente ahí sino que porque eso va a hacer que el paciente eventualmente no se no o sea se vaya más rápido a su casa ¿no? porque va a estar con mejor estado nutricional y de hidratación si nada más sería como como eso en resumen de esta de esta plática muchas gracias licenciada Lucía ¡Gracias! ¡Gracias!